Buen día de Radio Clara, Giu, le diré a este espacio que les entrevistes, que les llama la vuestra participación y anima a comenzar ya a Ambel Divendres de Tertulia, el último Divendres de Tertulia de la temporada y los premiados han sido Antonio Pérez Collado desde la SETT y la Teneu Libertaria al Margen, buen día Antonio. Hola, buenos días, como no tenemos vacaciones pues nos ha tocado a nosotros, que disfruten los demás. Y Toni Valero desde la Coordinadora de Colectivos del Parque Algoza, buen día Toni. Buen día, buen día. Y muchas gracias por el premio. Sí, y alguna gracia al mes, pero creo que no se ha querido enterar, no viene a cobrar su boleto. Así que anima a comenzar la Tertulia, el Divendres de Tertulia y le diría yo a Antonio que la licencia de tonterías se anima a hablar del mes importante. Messi ha dicho que deja el Barça y que se va de la Liga Española. Hostia, no me había enterado. Que se va de la Liga Española no lo ha dicho, no lo ha dicho, perdona. Han dicho que no renova, que no renova. A ver si se va a ir a Madrid. Pero ya está claro, ya está claro que no renova. ¿Cuál, Valencia? Sí, sí. Madre mía, pues yo no estaba muy preparado. Eso sí que es un drama. Pues como si va a San Germán y se o no, a donde está el otro, estaría divertido. Al París, al París, a San Germán. Al París, al París, a San Germán. Al París, al París, al París. Al París, al París, al París. Claro, claro, estaría divertido, ¿no? Estará bien, estará bien. Madre mía, señor. Antonio, estábamos comentándolo antes. La gente celebrando que entran fondos de inversión. Lo que venimos llamando fondos buitre a un negocio. Como si fueran a regalar dinero. Primero, como si nos fuera a tocar a largo a nosotros, ¿no? A la gente que… Sí. Y bueno, además que ya sabemos cómo funcionan los fondos de inversión. Son, como su nombre indica, unos fondos sin corazón y sin sentimientos que allá donde ven negocios, allá se meten. Da igual que sea la sanidad, que sea la vivienda y el fútbol, pues es un negocio más. Uno de los mejores, ¿eh? Donde muchísimo dinero se mueve, donde también se blanquean cosas y hay ayudas públicas y hay el tema de los derechos de pantalla y los derechos de imagen, la publicidad. Donde, bueno, pues estamos criticando a los países del Golfo Pérsico y países muy poco democráticos. Que hay pena de muerte, que no hay libertad para homosexuales y tal. Lo criticamos mucho, pero luego nos compramos una camiseta que a veces nuestro equipo está financiado publicitariamente por algunas de esas empresas, ¿eh? De armas o de líneas aéreas de esos países tan censurados. Es decir, que el tema del fútbol es una cosa que mueve muchísimos millones. Y claro, desde hace tiempo, pues ya ha desaparecido aquella imagen, pues que parecía que todo lo del pueblo teníamos un equipo, era nuestro y el Valencia era de los valencianos y ya está. Eso ya se acabó. Se hicieron empresas, sociedades anónimas, se vendieron acciones, entraron multimillonarios que les gusta presumir de que tienen un equipo. Luego, quien no va a una cena por ahí en un restaurante caro y no presume de que tiene un equipo, sea el Málaga o sea el Manchester City o el que sea, o el Valencia, que tengas un equipo para poder presumir. Claro, entonces luego decir que eso es nuestro y que son nuestros colores y, bueno, pues sí, puedes hacer una afición. Bueno, es decir, bueno, como cuando había peña del cordobés o cosas así, bueno, el cordobés torea bien, tú qué tienes que ver, si tú no has salido a la plaza ni sabes dar un capotazo, pero bueno, pues bueno, había seguidores de los toreros de la época. Luego se pasó a los equipos de fútbol y a los cantantes y tal, el club de fans de Rafael y esas cosas. Pero bueno, la gente tiene algo a lo que agarrarse, su vida parece que es tan triste y tan poco estimulante que si no se abraza a una cosa ajena y luego dice que lo hemos ganado o hemos metido un gol o nos han hecho un penalti, pues no disfruta. La verdad es que eso te evita pensar en otras muchísimas cosas y por eso desde los estados se ayuda tanto a los equipos de fútbol. Bueno, qué equipo no tiene una deuda millonaria con los ayuntamientos o con la Seguridad Social o con Hacienda y no les pasa nada, tranquilos que lo pagarán si pueden y si no ya se les perdonará o ya habrá una subvención para pagarles esa deuda. Entonces, claro, que entran los fondos buitres, pues me parece lo normal que entren ahí a llevarse la carnaza porque es que se mueve muchísimo dinero, arrastra millones. Ya están especulando con las camisetas que van a vender cuando fichen a fulano de tal. Da igual que no meta un gol, si vende 5 millones de camisetas ya han hecho el negocio. Claro, y las camisetas las pagamos los aficionados, esos que van por ahí por la calle con la camiseta de X equipo, pues eso les ha costado, no sé, 50, 60, no sé los euros que valen ya porque yo nunca me he comprado ninguna, o 100, no lo sé, da igual. Aunque no haya para comer, tiene que haber para la camiseta del equipo. En fin, bueno, pues es el mundillo en el que estamos. Luego no le pidas un euro para una pegatina de unos que están en huelga de hambre o cosas así, que dice que eso es tirar el dinero, que él se lo gasta en Mestalla. Si puede entrar, que ahora veremos también, nos vamos a tener que quedar la mitad de los aficionados fuera, allí sufriendo, por no poder entrar. En fin, la cosa parece interesante. Pues sí, hemos de clavarle la dente alguna vegada al totazo del fútbol, ¿no? Que muchas veces también os miremos a ese lado con un cierto elitismo, pero muy desapegados estamos de la gente cuando tratamos a esos temas, ¿no? Toni, ¿no te pareces o qué? A ver, lo que pasa es que yo creo que lo que tienen para poder tener ese recolzamiento social es de lo mismo, es decir, es la misma subjetividad del pueblo, del equipo de pueblo chico, de barrio o de lo que sea, y que la gente se identificaba en la identidad, es de eso de lo que están tirando, ¿no? Y si te el éxito que te y conseguís el recolzamiento que te es porque conseguísen, bueno, por muchas vías, ¿no? Que la gente faca esa actuación y yo creo que eso ni hay que reconocerlo y ni hay que tenerlo en cuenta a la hora de hacer un plantejamiento, porque no es simplemente que la gente diga, bueno, hostia, que siga tan tonta, que se va a hacer una cosa tan sórdida, con que le estiguen prendiendo el pelo y de lo que diga, mira que bien, mira que bien. Yo creo que de fondo ni hay el fútbol, y no solo el fútbol, el espectáculo en general, lo que tiene es que responde a determinadas necesidades que tiene la propia población. Desde la simple necesidad de desconectar, de estar en una otra historia, de descansar, de que la mente descanse, de determinada, de distraure, para decirlo de alguna manera, hasta una forma de reafirmarse, de vengarse de las frustraciones diarias que tiene. Y todo eso son necesidades que tenemos, yo diría que no solo por vivir en una sociedad como esta, sino por la composición de nuestra personalidad, efectivamente, como parte de esta sociedad. Y ahí es donde está la gracia que tienen, ¿no? Que después, efectivamente, eso lo están utilizando, ¿para qué? Para lo que son, pues, agentes importantes de una sociedad capitalista. No solo la generación de beneficios, de beneficios de la especulación y de la relación entre, digamos, el capital o la explotación legal y la no legal, está totalmente relacionada. De la misma manera que están relacionados, suposadamente, estados democráticos con estados autoritarios. Pero en el fondo de toda esa película, el elemento que hace que tengan una buena parte de la población entretenida, yo creo que es un rollo circo romano, es decir, porque responde a las necesidades que tiene la población. Sí, bueno, ya lo hemos dicho alguna vez, o hemos estado comentando también, pero así, relacionado con el fútbol y también, por ejemplo, con las fallas. Quería mucha gente que considera un gran error estratégico de una parte, bueno, de la izquierda, el haberse despegado de todo ello, ¿no? Sí, claro, pero yo creo que eso es una otra cosa. Es decir, si tácticamente, tácticamente o no, como estrategia, como forma de tal, convendría haber estado o no, como pot convindre estado, depende de muchas cosas. Por ejemplo, yo entiendo que en un pueblo no muy grande, donde el equipo es el atlético de no sé qué, ¿sabes? Es decir, que no teme repercusión en esta historia. Poder estar a prop de la chen o, si tú estás en un barrio, que la chen en la que tú estás todos los días cotidianamente, tal, te que bores lo del fútbol, estar a prop de eso, o en los falles, estás en un pueblo, tal, todos los colegas, todos los latentes, están afiliados a la falla de no sé cuánto, tal. Estar ahí, como manera de estar, yo trobo que eso, bueno, pues es discutible, que depende de la situación que puga ser. Pero lo que sí que creo que es importante es saber exactamente qué es, a qué necesitar responde la práctica de esta chen, porque esa es la manera de poder analizar a lo mejor, pero aún se puede entrar, ¿no? Y a mí eso me parece importante. Eso es una reflexión, pero es que una otra también nos portaría a que nosotros no somos ángeles del cielo ni estamos criados en una urna de cristal. Per tant, una buena parte de las contradicciones que son del conjunto de la sociedad también las patimos. Y, a lo mejor, también, como parte de esta población, también tenemos determinadas necesidades, en cara que, ideológicamente, pueden saber negarles o maquillarles. Pero, después, con que es un maquillaje, les anemos a traduir en otras cosas. Yo me recordo de discusiones o de historias súper interesantes sobre que todas las banderas son trapos de colores en determinada chen que dicen, hostia, tío, si tú no lo entens, y no era, al cabo del tiempo, te adones, de que no era un problema de entenderlo o no ideológicamente, o que si tuviera diferente ideología o lo que siga, sino que, de vegades, de vegades, la identidad pasa por símbols determinados y eso resuelve determinadas necesidades de pertenencia. Y eso se puede hacer en la bandera de un club de fútbol, de una parroquia, de una ideología o de lo que siga. Entonces, yo creo que hay que ser consciente de eso, pero no para dejarse por parte de esa historia, sino para tenerlo en cuenta como una cosa que, como tantas otras, pues tenemos que ir a poco a poco superando, o, por lo menos, ir a paliar porque formen parte de necesidades que se conformen en un modelo de sociedad como esta. No es porque siga, que vinguen del cel, sino que, efectivamente, una sociedad que te desintegra tan, que te desarraiga tan, que te deja tan sol y tan aislado, pues esa necesidad es... Esa necesidad de identidad, de estar dentro de pertenencia, y eso es algo que prácticamente se nos hace imprescindible. El tema es cómo se resuelve eso. Encara, saben que el que ya darrere, que molts... Yo me pose como ejemplo, y yo soy un de los que les agrada ver los partidos de fútbol. Yo, cuando el fan per la tele o cuando tengo opción, el veig, no vas a engañarme. Sí, claro, yo creo que no podemos negar la atracción que tiene este tipo de juegos, sobre todo los juegos de equipos, en la gente, ¿no? Y no se le puede quitar la importancia de lo que ha representado. Claro, lo que pasa es que en los últimos años la correlación de fuerzas es tan desfavorable que, por mucho que a ti te guste que fuera de otra manera, pues poco remedio te queda. Tú eres hincha del Madrid y ahí no vas a cambiar nada. Otra cosa es que todavía quedan equipos que crean tejido social en el pueblo o en la ciudad, que además sirven para hacer luchas por el tema contra el racismo, que incluso como los del Rayo Vallecano, que han ayudado a la gente en los desahucios. Sí, sí. Bueno, y luego, antiguamente, aquí durante la República Española, cuando la CNT era tan fuerte en Cataluña, había de los pueblos y barrios de Barcelona que incluso algunos estaban en primera o en segunda división, creo que era el San André o el Poblenón y tal, que toda la gente eran del pueblo, eran trabajadores, eran del sindicato, incluso en los vestuarios de algún equipo se guardaban armas que tenían los trabajadores preparados para cuando venía la revolución. Claro, el mismo compañero Agustín Rueda, Agustín Rueda jugaba a fútbol porque le gustaba y tenía un equipo donde todos eran compañeros y tal. Eso sí que puede tener su importancia, igual que la falla. Ahí está la importancia que tiene que alguna falla, como arranca Pins, cuando estuvo la King Kong, es decir, un intento que sea del pueblo y que sea bastante más participativo que la falla del Pilar, pongamos por caso. Tú ahí te puedes quedar solo, te vas a desgañitar y no vas a conseguir nada, aparte de que no puedes mantener el nivel porque ahí se paga mucho, ¿no? Claro, pero el fútbol o el deporte y las fallas y cualquier cosa popular como tal, yo creo que sí que habría que estar ahí, el que le guste y el que pueda, intentar reconducirlo. Últimamente es el dinero el que lo mueve todo, ¿no? Pero claro, también hay una posibilidad y yo creo que tampoco podemos reírnos o mofarnos y tal, simplemente estamos lamentando a lo que ha llegado, ¿no? Pero también estamos debatiendo lo que podría ser y lo que ha sido en algunos momentos y sigue siendo en algunos lugares, pero no es lo general, es una minoría desgraciadamente. Luego ves ahí que el equipo sirve pues para insultar a uno que es de otro color, que está jugando y lo insultan porque es otro color y encima es del equipo contrario, ¿no? Y luego el otro día de ello, imágenes, es que le estaban dando unos hinchas a otros patadas en la cabeza, unas palizas y unos navajazos simplemente por un penalti o por una tontería. Eso no, eso no es el fútbol ni es un deporte. Y eso es lo que estamos criticando, ¿no? Lo otro, que puede ser interesante y que más de una vez habremos estado viendo la televisión y viendo los partidos que hay, evidentemente. Claro, no sé si vuelvo a decir algo, me salvo tan de este tema que no estaba, no tenía imprevisto, pero... Claro, pero la urgencia y la importancia de lo de Messi nos ha hecho recapacitar. Efectivamente, efectivamente. Que cuando pasan noticias de ese calado es indudable que... Hay que estar preparados. Claro. O sea, hace un avance, un avance informativo, ¿no? Que vaya bien al chiquillo este y que tenga suerte. Sí, hombre, yo creo que Mar ya... No se queda en la calle. Sí, sí, sí. Pero ahora, en serio, pero ¿sabeu por qué? ¿Qué es lo que ha hecho? Porque se suposaba que no va a ver la cosa, ¿no? Según el comunicado... A mí es que me preocupa, pero eso... Y ahora hay que pasar. Hay una rueda de prensa y dice, oye, que me quedo, que ya... Que era una broma. Según el comunicado del FC Barcelona, porque la Liga Española no ha dado marcha atrás en el tema del tope salarial. Y no le... A pesar de que había buena intención por parte del jugador y del club en llegar a un acuerdo, no, esto no se ha podido producir. ¿Por el tope salarial? Claro, porque... Que no vas a baixarse, suposa, que porque no... No, el límite salarial que tienen el CX. No me preguntes cómo va, porque ahí sí que me perca, que es un... Sí, creo que hay un... O tienes que quitar varios jugadores, o quitar el que más cobra, porque si no lo superas. Pero claro, debe ser unas cifras... Porque tienes un tope general. Según el que genera cada equip, creo que pot tindre un tope de salarial. Según los beneficios que tenga, en general hay, pot tindre a comprar mes o menos. Es eso. Hombre, se la parla que sin tener dinero no compres 4 o 5 jugadores como Messi y lo llevas el equipo a la ruta. Claro, alguien les te diga hasta dónde pueden llegar. Creo que está... Y eso está pensado también, sobre todo, para los equipos psicotets que pueden pagar el salario del jugador. Claro, para garantir eso, para garantir que el seguir... Creo que está pensado... Creo que, también ahí ya entremos en temas que los aficionados normals también a veces perden. Bueno, pues yo convocaré a la huelga general. Sí, bueno, yo no sé si... Si nos van a quitar la única distracción que teníamos... Ahí estamos, ahí estamos. Yo no sé... Estamos en fecha de convocatorias de estas, de huelgas generales y de revoluciones, así que... Sí, sí, aunque sea verano que no piense que no vamos a quedar al cruzado de brazos, viendo cómo se va el Sergio Mamos, se va Messi y yo no sé si... No hay respuesta, Antonio, porque es que la cosa es que no hay respuesta. Así que tendremos que... Exactamente, claro. Y se nos ha subido la chepa. Claro, claro. Qué barbaridad. Bueno, pues decía yo cuando te enviaba la propuesta de Tertulia que, vamos, que podíamos hablar de los temas que vos propusaba o hacer un repas a los temas que más os han importado al largo de la temporada o del que se ha quedado por ahí. Yo no sé si teníos pensados vosotros o algunos o voleu que anemos entrando... Yo os digo el que vos propusaba. Parlaba en par... Tenía yo propósito para así. Son temps d'ampliar aeroports, parlant del Prat o ports, pensant en el que tenim aquí a València, en l'ampliació del Port de València. Tenía también otra noticia que vas a ver ahir, que parlaba de que el Tribunal Suprem reduís a prop de la meitat la multa al Banc de Santander per incomplir la normativa anti-blanquets. I un tema que está también de actualidad, que es parla de ficar un imposta a Madrid per l'efecte de capitalitat. Es un imposta que ha proposat el señor Chimo Puig y que parece que el ministro escribá no veu malament. El que cregau convenient, que yo la última tertulia, yo sí que avui me vaig escaquechant de tot. Ya, ya, ya. Como agraciados podéis direccionar esta tertulia también. Bueno, podemos comentar estos tres puntos y si sobra tiempo meter alguna cosa. Aprovechando que somos menos gente, no se va a dar tiempo. Ahora lo que queramos. Antonio, pues tira ali. Bueno, yo rotundamente creo, sin riesgo de equivocarme, que no son tiempos para ampliar puertos y aeropuertos. Yo creo que la cosa no debe ir por ahí. Claro, no todo el mundo pensará lo mismo que yo porque hay algunos que están contentísimos con esta lluvia de millones que le han caído a Madrid y a Barcelona, que no es la primera vez. Porque el dinero va donde hay dinero. Claro, si lo que hay que hacer es tener muchos aeropuertos y que haya muchos aviones, pues es evidente que habrá que hacer los más grandes y que habrá que hacer más. Ciudades hay en Europa que tienen tres o cuatro aeropuertos y más grandes que el de Barajas o el del Pará de Llobregat. Pero digo que ese no es el camino. Y también en estas sociedades o en estos países tendrán que pensarse lo de los aviones y lo de la contaminación y lo del cambio climático y todo eso. Porque estamos viendo, no es ya Angola ni Sudán del sur. Hace unas semanas teníamos inundaciones de lo más gordo de la historia en países tan industrializados, tan modernos, con gobiernos tan sensatos y tan occidentales, que no son esos que se llevan dinero directamente, sino que hacen alguna gestión, aunque también algún día no les caerá. Es decir, Bélgica y Alemania, la gente allí se extrañaba de que esas cosas pasaran allí. Unas inundaciones desconocidas hasta el momento. Ahora estamos viendo como el Mediterráneo, todos los países ribereños están afectados por incendios, pero gordos, gordos, gordos. Grecia, Albania, Líbano, Italia, Turquía. Es decir, en China también hay incendios, en Rusia, en California. Es decir, que son sociedades avanzadas donde todo esto de los aeropuertos y el tráfico de contenedores y de cruceros lo tienen bastante asumido. Entonces, yo creo que hay que pensarse lo que se está hablando. Es decir, si esto hay que decir que basta ya y buscar otro tipo de sociedades y otro tipo de transporte, o si hay que moverse tanto para luego también traernos todos los virus que salen y que se contagie a la gente tan rápidamente. Todo eso hay que verlo. Y está la teoría esta, que cada vez, antes no tenía ese nombre, pero siempre ha habido gente que decía que nos estábamos pasando lo del decrecimiento. Es decir, no es ir más despacio o cambiar los combustibles. Es decir, ahora ponemos hidrógeno, ahora hacemos baterías, hacemos coches eléctricos. No, no. Hay que ver si son necesarios tantos coches y tantos cruceros y traer tantos contenedores, muchos de ellos vacíos, al puerto de Valencia. Porque claro, si la gente de Valencia tiene que tirar las sandías y luego las naranjas, hay un año que se pagan y otro que no. ¿Para qué queremos tanto puerto y tantos corredores? ¿Qué es lo que vamos a mover y hacia dónde? Cuando aquí lo que producimos no se vende bien y hay gente que incluso no puede comprarlo. Hay que replantearse la sociedad. Entonces yo creo que en este momento, cuando algunos ingenuamente habíamos pensado que el susto que nos ha dado esto del COVID y que hemos visto que la muerte no es una cosa tan lejana ni tan rara y ese tipo de cosas y que lo importante es vivir y comer adecuadamente y tal, parecía que íbamos a salir de la pandemia, si es que estábamos saliendo, que yo también tengo mis dudas, pues con otra forma de pensar y con menos ambición y menos creernos los amos de la creación y decir que el ser humano es el centro del mundo y no se equivoca nunca o todo tiene que estar a su servicio, todas las materias primas, todos los animales al servicio del ser humano y que parecía que eso lo íbamos a reconsiderar íbamos a representarlo y saldríamos con otras iniciativas, pero estamos viendo que ni siquiera ha acabado ya la pandemia y se sigue con los mismos proyectos, construcción, grandes obras, infraestructuras que son muy discutibles y sobre todo mucho cemento y mucho consumir las materias que son finitas y yo creo que hemos seguido igual y si avanzamos con el tema de los corredores de las autopistas de los puertos de los aeropuertos yo creo que estamos en la misma porque eso luego necesita otras inversiones y otras agresiones a la naturaleza para mantenerlo y para darle vida, claro, si le damos al aeropuerto de Barajas o al del Prat de Llobrea un 40% más de capacidad pues habrá que buscar que vengan aviones si no para qué lo hemos hecho y venir aviones ya sabéis lo que supone de contaminación y de agresión al medio porque ya hay sitios donde dicen que para qué tantos turistas que es que no se puede vivir tanta gente junta pues son problemas y yo creo que eso hay que replanteárselo y la forma de buscar otras salidas no es ampliar los aeropuertos y los puertos porque como digo eso va a traer una consecuencia inmediata que es más agresiones al medio y a la naturaleza al medio donde nos vivimos nosotros y tenemos que cuidarnos Doni Doni Valero Sí yo creo que bueno que es claro que la contradicción del desenvolvimiento de esta civilización de este modelo de sociedad capitalista comporta este nivel de contradicción es decir por un costado para que se pueda reproducir y por tanto para conseguir los ventajos que entrecomete que porta que tiene como consecuencia este modelo es necesario es necesario un crecimiento indefinido que tiene como consecuencia destrozar el planeta y eso y da igual el maquillaje da igual que le poseen algo para pararlo para hacerlo pero me da igual la tendencia es esa es más beneficio gracias a ese beneficio a la ciudadanía se le dice pues pueden haber impostos de esos impostos pueden haber serveis y de esos serveis se van a poder materializar es vuestros derechos ese esquema es el que sigue funcionando y para tirarlo hacia arriba para decirlo de alguna forma sería necesario un replantejamiento global e integral está bien que se plantegen mesures para paliarlo de una forma inmediata es decir por ejemplo oposarse a la ampliación de este de los ports y de los aeroports y en este caso de estos la ampliación de estos dos aeroports pero hemos de ser consciente de que lo que nos ha dado es la dinámica de desenvolvimiento de un sistema en el que de alguna manera todos formen parte y estén seguiendo bueno tenemos un ser nivel de responsabilidad de que eso se vaya perpetuando claro eso ocurre porque no tienes el plan B al costado es decir tú no puedes decir y elegir vale no quiero que la ampliación de los ports no quiero la ampliación de los aeropuertos no quiero no quiero que sea una economía que nos porta locuras como que los llauradores del tu pueblo tengan que tirar las cosas y agarra las cosas que tengan que venir en aviones en barcos o en barcos o lo que siga y que contaminen cara a mes a son o el buí y a cambio ya como una como una cosa emergida como una cosa materializada como algo que puede pasar este arte sistema el que siga no me lo vais a apostar ni a pensarlo lo que siga eso no existir en la mesura que eso no existir el formar parte de lo o intentar que lo se humanice entre cometes parezco lo más raonable pero ¿qué es lo que ocurrís? que esa lluita porque se humanice el capitalismo esa lluita más explícita o más explícita en un capitalismo verde en un capitalismo de rostumar que en definitiva es en lo que ha quedado en las formaciones de las carras administrativas es decir no es porque lo digan aixina pero en la seua práctica la seua práctica de gestión y la seua práctica política tiene que ver en eso pues claro como eso no funciona las consecuencias son una situación como esta yo creo de desmovilización a nivel general y de una situación que parezco que estiga que no puga avanzar que no vaya a avanzar que se vaya a quedar aixina siempre y seguramente serán necesarias determinadas situaciones de agudas de crisis de cualsevol de los aspectos en que está posando la civilización está posando en peligro para que nascuna respuesta que se atrevisca a plantejar las formas estructurales es decir las estructuras de esta sociedad que es donde está el fondo de que esto pase porque si no si no se amplía el aeroport de Madrid o de Barcelona se ampliará el de Vinedo Top o el puesto del costado porque el problema es que ya estamos dentro de una economía tan interrelacionada y tan global que da igual el puesto y eso se veu claramente también en todo el manejo que era un tema propósito de los capitals y a la velocidad a la que aportan el capital y como los capitals creen capital al marzo de lo producido Antonio Sí, sí yo también estoy de acuerdo en que no es una cuestión solo de los gobiernos es decir que la sociedad en general pues también estamos implicados y tenemos nuestra responsabilidad porque aparte de que la mayoría de la gente está de acuerdo en que se invierta y se hagan infraestructuras porque si no se las llevan a la comunidad de al lado con la que tenemos una manía pongamos por caso allí me decía un hombre si no se invierte en el puerto de Valencia está claro que Barcelona va a ampliar el suyo pero claro el que antes como es más de los nuestros no pasa nada si se lo llevan a Barcelona es lo que le pertenece a Valencia por poner un ejemplo es decir que hay una parte grande de la población de la sociedad que está de acuerdo con esas dinámicas de crecimiento y de mira que bonita ha quedado Valencia con tantos palacios y tantas cosas como hemos hecho o con el río cuando pretendían hacer autopistas por el cauce del Turia que afortunadamente no se permitió hay gente que comunica con eso pero luego hay otra gente que igual somos ingenuos y pensamos que somos mejores o más concienciados y tal porque también nuestro comportamiento cotidiano porque quien no tiene coche quien no tiene pues unas vacaciones claro cuando tú vas al aeropuerto pues eres uno más no vas todas las semanas como van algunos ejecutivos o todos los días pero alguna vez lo usas y vas a un sitio donde no te han llamado y donde seguramente dejas una huella ecológica allí porque vivimos de otra manera y somos muchos juntos y eso se nota en pueblos muy poco protegidos y con una naturaleza todavía virgen es decir eso hay que pensárselo y a veces hay que decir no claro pero no en todo renunciamos y participamos y nos sumamos lo que puede servir esto es para crear conciencia y para cada vez estas políticas pues tengan menos defensores menos entusiastas porque claro luego también están los medios de comunicación que automáticamente se ponen a trabajar porque pertenecen a los mismos bancos y a las mismas grandes empresas que son las que invierten y todo eso es decir que lo tenemos todo en contra nosotros somos pues hormiguitas que tenemos nuestros revistillas de 500 ejemplares tenemos radio libres tenemos nuestras redes sociales bueno algo podemos hacer pero por lo menos ir creando esa conciencia y que por lo menos haya una cierta oposición y que haya debate porque en Cataluña lo va a haber ya hay convocada manifestación contra la ampliación del aeropuerto para el mes que viene y hay mucha gente que está diciendo que no que el aeropuerto no puede ser más grande y verde al mismo tiempo que va a contribuir a la contaminación y a cargarse pues una reserva ecológica que hay allí que es muy necesaria porque si no están esas lagunas pues un montón de cosas va a suceder y eso se va sumando pues a otras agresiones pero está claro tenemos que cambiar el paradigma de lo que hacemos no podemos tener todo lo que tenemos y un poco más que nos gustaría sin renunciar a cosas y sin que este modelo se vaya al traste entonces no podemos competir contra las grandes televisiones y los grandes medios y los gobiernos de toda Europa porque es cierto que si uno no lo hace lo hace el otro porque claro la presión de las grandes empresas es total es total y los gobiernos si se oponen a eso pues son criticados y ya aprovechan y le ponen en contra a todos los medios de comunicación y ya sabemos que la esperanza de voto y el índice de popularidad de los presidentes y de los partidores hace cambiar la estrategia política porque es de eso de lo que viven de las próximas elecciones y su esperanza es hacer cosas que le gusten a la gente para que luego lo vuelvan a votar y claro para que le gusten a la gente tiene que ser que le guste a los dueños y a los directores de los grandes medios de comunicación que son los que hacen que la gente cambie de opinión porque la opinión no es una opinión pública es una opinión publicada que decía un analista hace ya unos años y esa opinión pues la compartimos y nos la venden todos los días y no nos damos cuenta de que estamos nadando contra la corriente de los intereses que tendríamos como especie y como sociedad y por eso es tan fundamental que bueno aunque sabemos que igual no paramos las ampliaciones de los puertos ni las ayudas que le están dando a las aerolíneas que son multimillonarias porque no se invierten en otras cosas aquí ahora estamos hablando de 3.600 millones pero es que al mismo tiempo nos están comentando en medios como este porque en otros sitios no sale porque tal pueblo se queda sin el tren que pasaba una vez al día o tenía que pasar más y ya no tiene parada el tren allí han cerrado la estación no hay ni máquina de billetes y el tren ya deja de pasar pueblos que pierden el autobús que tenían la oficina del banco que también era pues un sitio que la gente mayor necesitaba para sus gastos y sus compras es decir al mismo tiempo que cerramos todo eso pues hacemos grandes infraestructuras para que vengan aviones desde Nueva York desde Londres que tengamos 500 vuelos al día de Londres es una locura ¿no? claro eso supone pues muchísimas agresiones y yo creo que eso es lo que tenemos que intentar cambiarlo aunque no lo vayamos a conseguir pero morir en el empeño porque creo que no nos queda otra porque solo tenemos un planeta y el otro día comentábamos que ya nos hemos comido todo lo que produce este año ¿no? o sea que ahora ya estamos viviendo de prestado y cada año esa fecha es más adelantada antes igual nos sobraba solamente un mes ahora nos sobra ya medio año donde nos hemos comido todo lo que teníamos y eso es un dato importante aparte de los incendios y los datos que comentábamos hace un momento yo creo que independientemente de que vayamos a cambiar o no vayamos a cambiar las decisiones del gobierno hay que seguir denunciándolo y sobre todo también hay que seguir hay que seguir intentando construir realidades alternativas ¿no? el que tú compres naranjas del huerto de al lado o que vayas a una cooperativa de distribución de productos de cultivo directo y este tipo de cosas supone mucho y va cambiando las costumbres y va permitiendo que otra gente viva en otras realidades en otra economía alternativa parece que no se nota pero algo va haciendo ¿no? y ese es el trabajo nuestro difundirlo y apoyar todas estas cosas yo creo que que andaba a preguntar vos ahora si las ferramentas que teníamos pueden guañar estas batallas o si ya pegase un tir al cap o alguna cosa algunas sí que se puede ganar y algunas sí que se ha ganado en Alemania han parado centrales nucleares se han parado aeropuertos se han parado plantas de refinerías bueno y en Estados Unidos se han parado muchas cosas extracciones mineras en sitios que eran zonas ecológicas pues se han cerrado hoteles o que estaban en zonas naturales sí que se consiguen algunas batallas no todas evidentemente pero sí que se puede ganar si no se lucha no claro pero yo creo que sí que efectivamente pero el límite se tiene que posar desde el conflicto y él tiene que posar la población no posarles nuestras aspiraciones de que esos límites van a posar los guañadores del concurso de oposición de la gestión de cada cuatro años si pensem que eso va a ser a la China es a donde se equivoquen y probablemente estamos dirigiendo malos estilos por supuesto que se puede ganar batalletes y es más solo ganar ganando esas batalletes es como podemos ir construyendo la idea el pensamiento de que es posible la transformación del modelo de la sociedad en el que estamos pero eso significa claro confrontarse a determinadas a determinadas historias que van yo quería señalar también que me semblan muy divertidos bueno divertidos no va a ser esa palabra de una forma tan superficial pero interesante o curioso lo de la batalla esta del aeroporto de Barcelona en la mesura que trenca o explica muy bien lo de para qué quiero yo otra silla en la Unión Europea pues si tiene una voy a decir porque lo que le está pasando Esquerra Republicana Esquerra Republicana claro mantén litúrgicamente la suya exposición independentista porque forma parte del seu ADN es que no dejaría de ser Esquerra Republicana de Cataluña si de repente no fuera independentista el seu el vincle fundamental en el seu electoral y en la seua cultura y en toda y bueno y en las seues estadiciones y litúrgias y demás tiene que ver en esto por tanto efectivamente el mantendrá y el tendrá y mientras que siga Esquerra Republicana estará ahí en eso pero es divertido como se veu claramente que la posición de ya no te voy a decir que Esquerra Republicana ya te voy a decir los de Convergencia que es claro no de una buena parte de los que reclamen caer a paz dentro de la Unión Europea que eso es lo que le dicen independencia bueno pues que estos están súper contentes en lo de la ampliación y tal y como otros que no tienen claro que sí que tienen claro el plantejamiento del derecho a decidir pero que no tienen claro y es más que muchas veces a nivel central se alían en los otros que son todo lo contrario malgrat esto ahora en este en este problema en concret sí que estarían más pues en la parte de la población que tiene más sensibilidad ecológica o que tiene más bueno que no están de acuerdo en lo de la ampliación y ese trencamiento para decirlo de alguna vez ese fisur que no es una fisura que es como la vida real se interposa en las traducciones que los humanos o los intereses que tenemos los humanos nos va que 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 siga el que volríamos o el que plantejemos que no hay cuando en realidad las contradicciones de la vida tienen que ver pues en cosas como esta y a mí me parece que eso es súper interesante de la misma manera que es súper interesante lo del tema de las grandes bueno ya a lo mejor la parlen después pero de las grandes metrópoles las grandes metrópoles tienen una dinámica y una autonomía independiente ya no solo en el problema de Madrid Madrid además tiene la segunda particularidad de la señora de Madrid del PP todo y cerrojo que eso lo hace particular pero ya no por esa particularidad en otras grandes ciudades está pasando lo mismo es decir la vida el mundo de lo que es el interior de cada pueblo de diferentes poblaciones es uno y el mundo de las grandes metrópoles es un otro que cada vez se parezca más el de una metrópoles o una en otra independientemente del puesto donde estiga y eso tiene unas consecuencias determinadas para la población que diguemos que se queda que se queda a la red es como la contradicción que no había antes en el mundo rural y el mundo de la ciudad ahora no es tan así es entre la gran ciudad la gran metrópoles y la resta de poblaciones incluidas poblaciones que están urbanizadas que ya son pobres que son ciudades pero que viven en un otro circuit yo creo que ese es contradicción eso está también pasando en Cataluña y es interesante verlo en la transversalidad del conflicto político que se está donando por el nivel de capacidad de reinventar un nuevo estado o no reinventarlo o seguir en una alta relación dentro del estat español que es un poco lo que lo que se está plantejando entre os si voleu sense problema en el tema de Madrid y el efecto de capitalidad y ese impost que se ha plantejado per tal de intentar paliar un poco que el efecto es la intención del impost si voleu podemos entrar ahí sense problemas y creo que está relacionado que yo creo que Toni Bo estaba allí en Pro V Antonio yo creo que en todos los sitios hay capitalidad claro mientras no haya una descentralización auténtica y haya una autogestión donde todo un bar de cipe siempre hay una capital que es la que se lleva las inversiones donde está el poder y todo eso y Barcelona lo es respecto a Cataluña y lo digan aquí a los de Castellón o a los de Alicante con respecto a Valencia le pasa lo mismo tan lejos a Sagunto mismo claro es lo que pasa por eso digo que es la estructura social que no es solamente que Madrid sea respecto a Barcelona o respecto a Salamanca es que dentro del País Bajo o dentro de Cataluña o dentro de Castilla-La Mancha pues hay la misma organización y la misma dependencia o al parque el tema de las comunicaciones alfafar claro si alfafar eso está metrópolis eso ya lo que pasa es que reconegué que no es una gran metrópolis quizá es la diferencia porque yo estoy totalmente de acuerdo en lo que estoy diciendo pero dentro de lo de la capitalidad no hay también una adaptación al momento actual y es la creación de las grandes metrópolis y que eso significa una dinámica propia independientemente que además lo de la capitalidad que estoy diciendo que eso pasa alfafar en el parque Valencia en Saúl yo también está por por nivel de poder adquisitivo de los barrios y de las zonas claro porque Madrid es Madrid pero también tiene la cañada real que les han cortado la luz hace meses y ahí están y ahí está y ahí está y ahí está yo creo también que esto respecto al proceso o al procés marca una etapa interesante y un poco claro porque si tú has dicho que quieres un nuevo estado para que sea más participativo más verde y más no sé qué ahora que tienes la ocasión de posicionarte pues no me digas que quieres lo mismo que el gobierno de Madrid que es hacer un aeropuerto más grande porque entonces para qué si vamos a tener una policía armada hasta los dientes vamos a tener desahucios pues no sé yo si merece la pena este viaje para tener las mismas alforjas que teníamos antes y claro habrá que ver porque hay sectores importantes de la sociedad que se van a poner o se van a expresar en contra de la ampliación del aeropuerto porque ya venían trabajando en esa línea igual que respecto a las macroranjas de cerdos y tal que bueno estaban centradas casi exclusivamente allí y ahora nos está viniendo a regiones bastante más olvidadas como allí no las quieren las echamos para la comunidad valenciana o para Castilla-La Mancha donde sea pero como hay que seguir vendiendo la misma cantidad de carne de cerdo pues se tienen que hacer las macroranjas en fin yo creo que entrando ya lo de Madrid pues es otro monstruo mucho más grande porque claro si Barcelona es respecto a Cataluña pues se estima a Madrid que respecto a su propia comunidad y respecto al resto del estado o del país pues las contradicciones son mucho más sangrantes y luego la suerte añadida o la mala suerte añadida de que es una comunidad que históricamente ha estado gobernada por el Partido Popular no es que los otros partidos tuvieran iniciativas mucho más sugerentes pero bueno por lo menos algún detalle se les podía haber visto pero es que Madrid pues tiene a los políticos que tiene y claro lo que están planteando y ahora parece que Chimo Puig está en su tapado la bala le está saliendo todo bien todo lo que propone se lo aceptan o le dicen que están de acuerdo con él que hay que descentralizar y que hay que ver el tema de los recursos y todo eso y parece que una parte de su propio partido pues le está dando eco y con esto del otro día también lo del impuesto a la capitalidad porque claro se está viendo pues que muchas empresas todos los bancos y muchas inversiones pues se concentran en Madrid porque parece que hay más oportunidades de negocio encima hay menos impuestos hay más pista gorda pero eso no lo hace solamente Madrid también otras comunidades han bajado algunos impuestos a la instalación de empresas o te facilitan los requisitos de permisos y tal a lo mejor el País Vasco respecto a las regiones cercanas que ya se han quejado los de La Rioja es decir el que haya 15 o 17 autonomías sin contámbora Ceuta y Melilla y que tengan cada vez más autonomía y que gestionen más recursos pues van a ocasionar esas contradicciones entonces lo que parece que la idea sería pues que haya una reforma fiscal y se vea la forma en que hay unos impuestos que no se pueden bajar o si se bajan te lo van a quitar luego de las ayudas que te dan es decir si Madrid no quiere cobrar a las empresas luego que no pida más para sanidad porque tenía la oportunidad de haberles cobrado a las empresas que tiene allí otro tema también muy sangrante con Madrid es el tema del patrimonio y las herencias y tal claro muchos millonarios como tienen palacios en todas las ciudades pues se domicilian en Madrid y cuando mueren o cuando tienen que hacer una transferencia pagan mucho menos impuestos o no pagan nada que si lo hace viviendo en Andalucía o viviendo en Castilla-La Mancha o en estas comunidades donde hay fincas tan grandes y tan grandes propietarios rurales es decir yo creo que eso se tiene que armonizar y evitar que unas comunidades hagan juego de ese tipo que además lo que están haciendo es quitar impuestos que tendrían que ir pues al Estado para que los administra para mejorar las condiciones de vida de todos sobre todo de la gente que vive en zonas donde hay menos recursos y donde se pueden hacer menos inversiones en temas sanitarios en educación y ordenen esas cosas si Madrid tiene la oportunidad de tener muchas empresas y muchos bancos y tal pues es la ocasión de meterles allí en el ojo y por lo menos que paguen y si se cambian pues que vayan a un sitio donde las diferencias no van a ser muchas porque si no claro es evidente que en Madrid se va a concentrar toda la actividad económica y tal ya está ahí la mayoría porque siendo una comunidad que es más pequeña y que sus recursos naturales son bastante menguados pues que la actividad económica mayoritaria de todas las comunidades la encabeza Madrid con bastante ventaja y eso tampoco es una cosa natural tendría que tenderse a que estuviera descentralizado otra fórmula sería pues a lo mejor lo que hacen otros países pues que si el Congreso está en un sitio que el Tribunal Supremo esté en otra ciudad o que sea por temporadas o por años o algo así es decir sacar todos los grandes centros de poder y de gestión y tal que no estén todos en Madrid y lo descentralizando y de esa forma pues que todas las ciudades o todas las comunidades tengan algún alguna participación en ese negocio que supone la residencia en Madrid de todas las empresas de todos los bancos y de todos los órganos administrativos pero bueno eso es cuestión de verlo claro hay mucha pelea porque todo el mundo pues quiere llevárselo para ellos y tal pero hay que tener también una visión de solidaridad y de compartir y yo creo que eso con una reforma fiscal hecha en condiciones pues igual se puede mejorar un poco pero no sé quiénes están dispuestos a acceder eso habrá que irlo viendo Tony si yo a ver creo que que es una es una forma ¿no? de posar no os digo una cortina de fútbol exactamente pero sí de desviar el tir es decir de posar la contradicción en un puesto aún no está y claro a mí me han conseguido que me preocupen ¿no? porque yo sí que creo que como consecuencia de las últimas elecciones y ya no solo de las últimas elecciones sino ya va de tem y de la utilización de este nacionalismo castaña o no sé cómo se llama o añejo este que porta la señora esta se está donando justamente lo contrario ¿no? lo digo porque este mirando muchas veces miren la contradicción como un problema de que la injusticia de algo por banda de la parte de la administración de la Comunidad de Madrid que es una parte de l'Estat una parte de la administración confrontada con una cosa injusta con la resta de la administración ¿no? por ejemplo y entonces pues el chico desde ahí a yo chica digo hostia es que a nosotros nos pasa eso porque estos fan lo hace que le ponen un impuesto que le arrepleguen la pasta aunque no lo quieran porque es que si no es nosotros tal y cual ¿no? porque lo que no pueden hacer claro es demandar después si no han pagado esos impuestos y tal pero no se mira como el objetivo fundamental es de social de la ciudadanía de la población siga de Madrid siga de Valladolid o de aún siga porque si eso se tinguera en compte a lo mejor la forma de intervindre en esta situación sería diferente porque vale una comunidad autónoma té estas competencias de la mateixa manera que un Estado té las competencias que tenga pero té unas obligaciones unos objetivos que ha de cumplir y unos objetivos que tiene que cumplirse sobre el tema de la sanidad de la educación bueno ya lo sabemos pero no entraré en detalles si eso no se está cumpliendo en ese a través del tema fiscal de esa comunidad o de la comunidad suposadamente no hay recursos jurídicos para impugnar ese tipo de decisiones desde el Tribunal Constitucional hasta el Tribunal Supremo hasta formes en los que se estaría señalando que la administración o está fent mal porque el derecho social de la ciudadanía no se están respetando claro esa contradicción esa lectura no se fa no es ese el discurso que se fa el discurso que se fa es los madrileños que son unos chulos que además le votan a la guirre a la tía esta de ahora se quedan con toda la pasta porque el mundo comen la capital los estanchés van y ponen la pasta en Madrid y tal y cada vez tienen más y tal cobren menos impuestos y hacen lo que les doy la gana y entonces claro ese discurso que al final acaba en una confrontación entre los pobres y entre los pobres yo creo que no hay que intentar evitarlo y andan señalando mesures que tendrían que ver a posar los intereses de la población como el elemento fundamental y desde ahí es desde aún yo creo que se puede plantejar perfectamente no solo una reforma fiscal que per suposar sino vamos por postres de ley clares y netes que los que la hicieron que la paguen si es que se han importado la pasta si es que el banco en el once se han importado la pasta pues que la tornen si es que la cantidad que han pillado hombre pues que la tornen claro si lo que pasa en realidad en vez de pasar algo que se pareja lo que yo estoy diciendo es que resulta que el banco de Santander como él la vamos la joya de oro de lo más oro de la corona resulta que este un problema y en vez de decir bueno por lo menos ya que lo hemos pillado aparcando mal el coche joder pague usted la multa del coche que no es más que la multa del coche si para estos eso no es verdad bueno pues no lo que pasa es que se le facilita y se le lleva la mitad y se le dice una cosa que no sé qué si es todo eso lo que está pasando es necesario engañar a la chen hacer cortines de fum o posar archivos expiatorios con la extrema dreta o señalar un poble contra una en dicotomía dentro de esta sentada como si eso fuera el problema y después eso será la letra que agarrarán los otros para atacar precisamente la libertad de los pueblos entonces claro yo ahí sí que creo que no hay que mirarlo y que tenerlo en cuenta y por una cosa que también he dicho abans y es que en las grandes ciudades da igual siga Madrid siga Barcelona por mucho que se venga descentralizar se pueden descentralizar algunas cosas y tal pero hoy el capitalismo global está conformado entre otras cosas por grandes metrópoles y las grandes metrópoles tienen problemáticas y tienen dinámicas que las tenemos que estudiar en sí misma porque yo creo que una de las conclusiones a las que deberían de llegar sería a la segunda desarticulación pero no solo en el Estado español sino a nivel general el que pasa que ahí entran ya en una otra contradicción es que hoy en día no hay medidas que son imprescindibles y necesarias pero se escapen absolutamente de la perspectiva de la perspectiva de l'Estat de la Nación y de hecho se hace o no se hace en función de otros de otros organismos de otros espais de decisión que no son los Estat Nación pero de eso no se habla no es transparent y por tanto no te puedo posar ¿Antonio? Sí, yo creo que no es un tema exclusivo que tengamos en España ni una peculiaridad nuestra es cierto que en China mismo hay grandes zonas industriales que es donde se está concentrando todo el entre comillas desarrollo hay luego zonas rurales donde no han salido del siglo XV o del siglo XVI y en los mismos Estados Unidos hay zonas el Silicon Valley y sitios que son muy vanguardistas y muy de desarrollo y de trenes aerodinámicos todas las cosas que queramos imaginarnos pero luego está el medio oeste y zonas donde la gente está teniendo que vender su granja que tenía de sus abuelos y tal porque no hay posibilidad de sobrevivir hay una pobreza y una falta de condiciones de vida también extraordinario o sea es eso que se concentra el capital y se concentra la industria pues para ser más rentable y para tener más control de la gente y de los recursos y para tener más facilidades en el transporte entonces donde hay muchos trenes pues se ponen más trenes se ponen más aviones para que todo esté entrelazado y pueda comunicarse entre ellos y donde solamente hay un tren pues lo quitamos porque esto no sirve para nada para cuatro viejos que quedan aquí claro luego son los cuatro viejos que te mantienen en el bosque limpio que te mantienen el pueblo con las calles en condiciones y que te cuidan las cosas cuando ya desapareces cuando ya viene luego ya el desastre y yo creo que es fundamental ese tipo de cosas y la solución pues tampoco es que si Madrid nos roba o ese tipo de cosas o los madrileños son así y son así que habrá de todo lo que habría que hacer es un poco armonizar la política entre todas las comunidades y que los impuestos pues se distribuyeran de una manera más justa y tal y si hay una autonomía que se salta o que hace irregularidades como parece que ha ocurrido muchísimo en Madrid a la que no se le mira tanto con lupa como en Cataluña enseguida la llevan al tribunal constitucional alguna ley que saca o algo tema de saucios un montón de cosas en Madrid que han hecho de su capa un sallo y se han cargado y los presupuestos y no responden de la mala gestión y han tenido muchísimos consejeros que han acabado en la cárcel bueno en la cárcel no han acabado en juicio porque a la cárcel no va ninguno pero es decir ahí se ve algo de cómo se está gestionando mal y de cómo no se responde de la gestión que se ha hecho entonces yo creo que hay desde el gobierno pues si tienen leyes que las apliquen y si no que se promuevan viendo dónde se falla que se haga una nueva legislación para controlar todos esos desastres y esa falta de cumplimiento de el fin de la administración que es gestionar los recursos y hacerlo con eficacia y redistribuir un poco la riqueza y eso pues yo creo que está en el aire claro yo no sé si la reforma fiscal me entrará ahí supongo que no porque los técnicos y los que marcan esa línea no van por ese lado pero bueno ahí tenemos que estar el resto de la gente para intentar que eso se mejore porque si no pues no va a haber soluciones a las grandes deficiencias y al gran déficit que las comunidades más pobres siguen teniendo porque aquí no se ha redistribuido nada tienes Andalucía tienes Extremadura tienes parte de las dos castillas que no se avanza ni se consigue facilitar a la gente pues lo mínimo que es la asistencia sanitaria la educación el transporte en condiciones sobre todo sabiendo que son lugares donde la población ha envejecido mucho y no tiene posibilidades de desplazarse ni de recibir la atención que precisa por su edad y por las dependencias que tienen eso se tiene que hacer desde un tema que sea mucho más social que cuide mucho más la gente más que el interés de las empresas y de los bancos es que lo prioritario ahora es el dinero y es el que marca la política y eso no tiene que ser así o por lo menos no tendría que ser y los que digan que lo van a cambiar pues que de verdad que lo cambien o por lo menos que lo intenten si los derrotan mal pero que presenten las iniciativas para conseguir lo que nos han prometido ya desde hace años reforma fiscal ley de vivienda derogación de las reformas laborales derogación de la ley y mordaza mucho trabajo hay que derogar si la verdad es que había que derogar mucho pero bueno para eso están y en eso se han comprometido y yo creo que es una necesidad no es un capricho y eso se tiene que hacer y es pedir virgencita virgencita déjame como hace 10 años o no que no estamos volvemos a la comuna déjame como hace 10 años claro claro no podemos colectivizar nada claro incluso ya nadie dice de jubilación a los 60 años díjalo volvamos a los 65 claro pero es que ya los han puesto dos años más y los que vienen claro y los que vienen estamos bajo mínimos y ni siquiera se nos dan esos mínimos las pensiones se me habían pasado y la renta básica no la he puesto porque como ya les han dado el ingreso mínimo ya ya para qué habrá que ver la gente que lo ha recibido y cuántos están todavía en trámites y si no 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 y la letra pequeña y en eso han cumplido exactamente lo que decía el pavo ese de ustedes hagan las leyes pero déjenme a mí los reglamentos si han hecho la administración hace los reglamentos con toca puede decir que para deizarse a más de la mitad de la gente que suposaba que tenía que entrar y eso no es que lo diga yo porque me lo inventa es que es una realidad y es que está ahí entonces claro ese es el problema pero sobre todo yo creo que a más no de aprendemos de las prácticas que nos hacen no tenemos experiencia no son capaces de crear experiencia por ejemplo el marrón este de la epidemia de la pandemia que es un marronaco que es evidente bueno hostia pues ya que ya que lo tenemos que partir anemos a aprender cosas por ejemplo una cosa que se desprendía vamos inmediatamente es que el modelo sanitario que teníamos ese modelo que diamos somos los más mejores de los números 2 de los números 3 no sé cuán en el mundo mundial tal y igual no servís no servís o sea fue un replantechamiento del modelo sanitario a una cosa súper importante que es la participación de la propia población dentro del modelo o a comencemos a plantejarse un otro modelo aún el profesional también siga un facilitador aún y asquen espais de prevención y espais de salud no solo de curar la enfermedad sino de nada o cambien todo eso o estén condenados a si pasen cosas con lo de la pandemia pues que se trenque todo el y ya después ya se han tirado los datos unos a otros que si las UCIs están llenas que si lo que están llenas ahora son los les unidades de no sé qué que si ahora son los jóvenes los culpables de todo que ya ahora no son los jóvenes la realidad es que el drama es un buen drama yo creo que estén todos más despistados que un cerdo en un garaje que no saben que están pegando hostias al aire claramente y que bueno pues aborem que pasa en la evolución de todo eso en las variantes que están diciendo porque además la explicación que hemos estado donando de lo de las olas y tal pues son explicaciones muy gráficas bonitas como lo del ninotex cuando trago el ninotex para que miren cómo se hace el virus tal y cual y te ponen ahí un ninotex que está bien pero es mentira aquí no n'hi ha ni olas ni hostias lo que n'hi ha es que cuando se comencen a ser más estrictes en determinadas mesures se talla un poco y cuando se es más estrictes porque se suposa que tienen que hacerlo porque ya has conseguido que ni has que a menos y porque necesites que la economía se diga funcionar pues entonces aumenta y eso solo le soles y si no mira cada cosa y entonces claro curiosamente Ana va a decir que quizá relaxación de mesures arriba en épocas señaladas ¿no? teníamos el estiu teníamos el pasco una en navidad otra en semana santa otra en trabajas claro y ya está y entonces comienza la ola hola y hola si es yo si usted está en esa casa si usted se puede estar no sé qué no podéis ir pelanín pues evidente ni a menos si se caga en toda eso y dona más ancha pues claro pues ni a menos es tan evidente que pero nos lo expliquen eixina dona igual si yo yo puedo pasar por eso lo que sí que creo es que al mes nos tendría que servir toda esta historia para poder aprender y ver como las nuestras necesidades se han de intentar resolver desde elementos diferentes al mercado que es lo que nos están diciendo y al Estado es decir estructuras tancadas y super profesionalizadas muy amplas que siguen eso hoy en día no funciona sino ni a un elemento fundamental que es la participación y la concienciación de la propia población en bueno pues en la salud en este caso o en el tema que siga o en la educación o en el tema que siga sin eso no ni a eixida y yo creo que eso es un problema porque no estén sabiendo ni tan siquiera a replegar ya que estén en el drama a replegar las experiencias o las que nos podrían servir para prepararnos mejor y mejorar la posibilidad de situaciones semblantes o de otras cosas que están por venir claro si esa petición de de enfortir la atención primaria desde lo comunitario es una petición que yo creo que dufense en muchos años hacia el Llebre Directa Radio Clara el espacio que realicemos con compañeros de las asociaciones en el tema de salud en su digo si es que potenciar prevención potenciar lo comunitario y que y que se implique a totes y a tots en la gestión de la salud que de la salud parlen de salud no només de sanidad de la cura de la mal que viste hablando es de salud que es un concepte más amplio no podemos negar que quienes aquí están marcando la pauta y quienes están haciendo los negocios son las grandes empresas de la farmacia y de la distribución y todo eso es decir aquí todos a base de gastar dinero muchos millones en dosis de vacuna que hay que almacenarlas o que luego habrá que gastarlas ya que se tienen pues ahora ya se habla de la tercera vacuna de la cuarta en fin que con un poco de suerte nos quieren vacunar todos los años claro pero a medida que vienen estas olas que más o menos ya sabemos cuándo van a venir porque no lo imaginamos porque se relaja mucho la cosa que tienen que venir turistas y entonces bueno pues un poco la vista gorda habrá que hacer algún concierto habrá que empieza la liga habrá que dejar entrar a la gente aunque solo sea el 40% en fin que es inevitable que se mueva el dinero y que funcione lo que ocurre es que se deja de atender a la gente que tiene otras dolencias porque no solamente nos amenaza el COVID nos amenaza muchísimas cosas claro si tú te centras en el COVID como está pasando pues ya empiezan a aplazarse operaciones o se anulan en algunos hospitales se han anulado en algunos sitios la atención se hace por teléfono no hay médicos pues bueno pues amplíese las plantillas también se venía denunciando hace muchísimo tiempo que habría que tener más médicos pero aparte de tener médicos pues lo que decía Tony un poco que la sanidad la salud sea cosa de todos y haya una participación y otras formas de tratar a la gente que no sea a base de pastillas sino que pues eso que se estudien las cosas y que la gente participe en conocerse mejor y recibir información e intercambiarla pues con otros pacientes y con otros profesionales ¿no? lo que se ha venido hablando siempre de la autogestión de la salud y todo eso y otro tanto podríamos decir del tema de la educación la supuesta educación que están recibiendo nuestros jóvenes ¿no? también hay muchas deficiencias y también se echa mucho en falta la implicación de la sociedad la participación de otros sectores que no sea profesorado y alumnos y se acabó y unos exámenes y patatín patatá ¿no? el resultado se está viendo que es mucha violencia mucho fracaso escolar y de todo tipo claro si no hay salidas si solo te ofrecen el móvil y la app y esas cosas pues se queda muy coja la gente por muchos títulos que tenga ¿no? y yo creo que en esas dos cosas sanidad y educación que siempre hemos defendido que es lo básico que lo donde podemos cambiar la sociedad de verdad pues siempre se queda pendiente hacer verdaderos cambios y cambios que sirvan para mejorar no para rentabilizar o porque hagamos macro hospitales como los que han hecho en Madrid que luego la eficacia es dudosísima y sale a millón por cada paciente y cosas así pues ese no es el camino yo creo que no se trata de tener más hospitales sino de tenerlos organizados de otra manera y con más participación y atender a la gente en lo básico en la cercanía en el barrio en la calle y que participe todo el mundo no grandes desplazamientos a centros la ambulancia ¡uh! ¡hala! pues ya se lo llevan y ya pierde todo contacto con su entorno y con su gente yo como decía antes y lo habíamos comentado ya desde el principio esta pandemia y la forma en que está funcionando y los fallos que se están viendo tenía que haber servido para de verdad iniciar procesos de cambiar las cosas y de mejorarlas no de invertir más pero que siga igual y que por lo menos que no nos perjudique la esperanza de voto y que no salgamos muy tocados y ese no es el camino hay que hacer las cosas bien salgas tocado o no salgas tocado si no te vuelves a tu trabajo que lo tengas y si no pues te buscas otro pero tú estás ahí para gestionar las cosas y para hacerlas bien y yo creo que están defraudando mucho a la gente por estas cosas ¿no? en fin me parece que la pandemia pues no no va a servir para que salgamos mejores ni mucho menos Tony segundo son el tartarabuelo de estos del Santander ya saben y son los que van a inventar aparte de existir el capitalismo industrial que ni soñaban en los inglesos en la revolución industrial ni hostias estos ya saben agafan la pasta que venía directa directamente capitalito directe del oro de América y estaban en vencilo y estaban y estaban en el mont y donna igual no tenían familia como ahora donna la bandera que se posara en el rey que siguiera desde ahí hasta ahora y están el capitalismo financiero así es bueno hace guto toda la vida entonces claro es que el Monfort lo que no puede ser es que ahora si pillen pues yo que sé pues eso una multa de tráfico les han pillado el exceso de velocidad usted no ha hecho tiene exceso de velocidad ya pues que le posen la multa que les toque como a mí ni que pague la multa de exceso de velocidad no me jodas que hasta la multa de exceso de velocidad ya la vas a llevar pues ya me contarás ¿no? pero es claro es el problema del poder es que estén hablando de realmente quita el poder y cuando se digo el tribunal constitucional este o el tribunal al servei de qui está del poble suposadamente del poble de la población que tal porque es la seua administración y se ha dotado y se sumen para no sé qué para tal no esta pasó para favorir a la gente que realmente mana y es que realmente manen o una parte de las que realmente manen son ellos y es que no temes no sé no temes explicación la barbaridad que están fent ahora contra la seua pero claro pueden hacer los beneficios que tienen contra la seua propia pública de dejarse a la gente más leal que la gente más mayor pero que por una parte de costa tenía una necesidad más grande de la relación en las entidades bancarias de dejarse todo eso y a la gente me da igual que tengan que como tienen la obligación de tener como a mí la cartilla y ya está y que se apañen y dejen un cajero cada x tal y me da una igual y trenque todo el sistema de relación que ni había en la clientela claro todo eso lo pueden hacer porque y a mí es que ahora tire al mollo de chen que ya la la tiene contratada temporalmente precaria no sé qué pues ahora me secará ahora agafe y tire no sé si son una huil mil una barbaridad de chen que que volen tirar al carrer y que volen tal y estoy fiendo eso y al mate y no me muero de lepra y que me apuche el salario de mil millones de no sé cuántos millones mollo y hice la tele y no pasaré no el meu problema es a vore si estoy d'accord o no con lo de los indultos me pose triste el atlet dice gori gori tira pa'lante no me llores que eres vasco o sea no me jodas tenía que vore los en acción es que hice ese espectacle real en el que estén y dios por favor un poco de Antonio si no olvidemos que uno de los últimos indultos de Zapatero fue para un banquero de estos que ya no había forma de perdonarlo de ninguna manera y antes de firmar la renuncia dice voy a hacer una faena que tengo aquí que es indultar a este banquero que vamos de tiempo inmemorial nos están tomando el pelo claro nos toman el pelo porque luego dicen es que estamos luchando contra el blanqueo entonces tú le mandas 500 euros a tu hermano pongamos por caso y tienes que poner quién lo manda quién lo recibe para qué es tienes que poner la causa incluso porque dice que es que hay mucho blanqueo y mucho que mueve miles de millones de la droga del crimen organizado de los más negocios sucios se sabía desde hace muchísimos años que lo estaban haciendo y claro en este caso del Santander bueno parece que había 143 cuentas donde era tan dudosa la información que ni siquiera podían averiguar realmente quién era el dueño de esa cuenta cuando mira que nos tienen controlados a nosotros y te apuntan hasta el último céntimo y en qué te lo gastas y no puedes pagar en efectivo porque también hay mucho mamoneo y tal entonces tienes que pagar a través de una transferencia que por cierto si no tienes cuenta te la van a cobrar y todo eso y bueno y nos quieren ir diciendo que es para nuestra seguridad y para la protección de la ley y de nuestro dinero entonces a mí me parece que esto ha sido bueno pues eso han recurrido claro quién puede recurrir al Supremo porque eso cuesta tiempo y de dinero ni se sabe pueden recurrir ellos que tienen los mejores abogados que tienen amigos en todos los sitios y que en este caso esto viene del 2013 les hayan puesto por eso que decía yo de esas ciento y pico cuentas que no había forma de saber quién eran y qué es lo que estaba haciendo de ese dinero pues se ve que le dijeron arreglarlo esto normalizarlo al final no lo hicieron pues le pusieron 10 millones y medio de multa claro imagino que las cantidades debían ser muchísimo más altas esto sería una cosa simbólica como cuando a ti te ponen 100 euros por ir con la bicicleta sin un freno o cosas así y ahora recurren y se lo reducen a 5,6 yo imagino que le van a ir quitando y al final se lo van a compensar bueno ya se lo han compensado porque el dinero que le están dando para despedir gente cuando tiene beneficios y cuando es una de las empresas que más gana pues encima ahora reduce la plantilla casi a la mitad y con dinero de todos a pagar las indemnizaciones y a pagar la prejubilación de los que tengan la edad que ya han destruido ciento y pico mil puestos de trabajo los bancos en España desde el año 90 para acá o sea que decir que siguen teniendo más capital acumulado y ganando más beneficios pero las plantillas cada vez son menores hasta el extremo de que ya están precarizando y subcontratando ahora cogen a uno que sabe un poco de economía o tiene la carrera terminada lo hacen como un gestor como esos que te van haciendo el seguro y trabaja en nombre del banco él se paga su oficina si tiene oficina y si no lo hace desde una furoneta en los pueblos pequeños y él es el que gestiona lo del banco y tal cuando el banco siempre tiene allí su oficina y ya tiene allí sus empleados que para eso tiene que estar y es una oficina para que te atiendan directamente bueno pues ahora o no hay banco o ponen a un intermediario que es de una contrata ese es el futuro de la banca española y claro pues ahí es vergonzoso que el Santander el Bilbao y Calla el Sababel es que están todos pringados luego también están con el tema de la cantidad de bancos o sea de bancos de pisos que se han quedado de una manera un tanto también dudosa y como incluso pues contribuyen al que suban los precios de los alquileres o se lo venden a los fondos buitres porque ellos se lo venden a unos el otro se lo cede a otro y al final no se sabe quién es el el verdadero dueño que está detrás y luego también había otra cosa que era pues eso que se había dicho que a los Albertos que también el rey el pobre va de un problema en otro que había negociado para que no los multaran y coincidía curiosamente porque tampoco hay que ser mal pensados que era el mismo año aunque le habían ingresado a él en una cuenta de esas opacas que tienen por ahí 10 millones o 100 o no sé cuántos 100 millones más es decir es un mangoneo y es un una falta de ética absoluta lo que hay con los bancos y como a nosotros nos exprimen como limones lo poco que tenemos y a los grandes tenedores y a los grandes propietarios pues les dejan hacer todas las trampas que quieren les mantienen en secreto sus nombres no le dicen a nadie quiénes son permiten que no se cobren los impuestos es decir es un cachondeo el tema de la banca y que luego quieran salir ahí sacando pecho de que son los que más preocupados están por el país y los que más miran las leyes y todas estas cosas y con estos ejemplos pues yo creo que se demuestra que que son ellos los que roban no son los atracadores los que de verdad son los atracadores son los daños de los bancos los banqueros no los que alguna vez lo asaltan y es una pena una pena que tengamos que estar siempre con lo mismo pero yo creo que no va a cambiar porque tienen muchísima influencia claro es que ahí tienes cuando vivía don Emilio pues mira era el amo y el que vivía ahora está su hija Patricia y dos o tres más son familias que han sido banqueros toda la vida y que esos son realmente los que mandan de verdad esos cuando levantan el teléfono sí saben que van a tener un resultado luego ponen de presidente y de ministros a otros pero los que están detrás de todos los cambios y de todos los atropellos son estas familias que son muy pocas pero que son muy poderosas Alfredo Saenz se llamaba el banquero el indultado el que perdonaron sí no sé si volevo a decirme al voltante de estos temas o en el minuto que nos queden volevo a decir alguna otra alguna otra cosa algún tema que crega conveniente o tractar a esta tertulia a ver si acabemos con mejor sabor de boca también Tony no lo que se estaba comentando yo creo que intervindré solo por el seu papel en todo el tema de la habitación de cómo se han quedado en las viviendas que se han quedado y lo que han hecho en eso y teniendo en cuenta que en todo el rescat que lo más democrático sería una intervención de la banca la banca que no hay hoy supuestamente la banca privada no habría que intervinse y que conformar estructuras bancarias comunitarias y públicas manteniendo públicas no necesariamente estatal aunque fuera en la transición en una participación estatal a mí me parece que eso no hay que comenzar a decirlo ¿qué significa que lo digas? que vas a tener 30 años de castigo que no es que no te van a votar sino que no van a mirar ni un cárter que tú poses pues podría ser es probable es probable que a lo mejor propuestas de este estilo pudieran pudieran tener esas consecuencias pero si no se atreve a comenzar a dirles a hablarles a dir ¿por qué pensem que quien que se suposa que tiene un derecho jurídico tal por lo que ha hecho por el su comportamiento antisocial se merece que se lo lleven así no de claro si no comencemos a decir estas cosas tampoco poder mirar quién podría ser el camino que efectivamente y si el camino hoy en día no va a estar recolzado por la mayoría pues sí seguramente será hicina pero para que se pueda abor la posibilidad ni hay que comenzar a anunciarlo si no se anuncia tan siquiera que es yo creo que lo más que se le puede exigir a las estructuras partidarias porque las estructuras de estas partidarias administrativas pues son lo que son y no van a donar más de sí pero sí tendrían una part que podían hacer que por lo menos sería el anunciar lo nuevo lo que podría ser diferente y el problema es que ni lo fan ni se espera y yo creo que ahí sí que no hay una buena part del problema el asumir y el arriesgarse a perder una part de la simpatía o lo que se diga de la población a cambio de anar ya plantejant quiénes podrían ser las medidas democráticas justas como se están enrique como han dejado la gente en el carrer y en esa acción han aumentado los beneficios veniendo esa casa a un fondo buitre que se dedica a posar dineros y al tráfico de armas y al tráfico de todos los pichones y ser la realidad entonces ni habrá que decir que moralmente no deberían de ir al carrer en que hay que saber que eso no va a pasar Antonio Sí, yo respecto a esto de la vivienda también quería destacar una cosa que es como juegan con el lenguaje bastante bueno, ya lo hemos visto antes con el tema del ingreso mínimo vital y todas estas cosas que han hecho para todos y que no vamos a dejar nadie atrás bueno, pues atrás estamos dejando a muchos y en el tema de la vivienda hemos prorrogado tres meses más la prohibición de los desahucios que si desahucios no ha dejado de haber por desgracia son los vinculados directamente a no sé qué por la pandemia con lo cual tendrás que demostrar que te has quedado sin casa o no has podido pagar justamente como consecuencia de la pandemia porque al mismo tiempo no sé cómo se demuestra eso pero otro tipo de vivienda es otro tipo de gente que sigue sin trabajar y que sigue sin tener recursos pues está perdiendo la casa pero muchísimas familias no está prohibido los desahucios ni muchísimo menos hay una variante que sí que los recoge pero que lo expliquen bien pero que no nos digan que no hay desahucios porque sigue habiendo como si fuera un eximente claro sí y luego pues por el tema del banco público nos comieron el tarro muchísimo diciendo es que como somos de la Unión Europea la Unión Europea no deja que haya empresas del Estado o que sea público como que no Francia sigue teniendo bancos públicos y empresas de petróleo y de agua y de un montón de cosas esos sectores siempre han sido públicos bueno públicos del Estado tampoco vamos a decir que los gestiona la gente pero bueno por lo menos que los beneficios no se los lleven a Suiza o vayan a la droga o no sé dónde que reviertan la sociedad y aún ha habido algún ayuntamiento que ha recuperado la gestión del agua lo que pasa es que tampoco le dan mucha publicidad se ve que no quieren que no cunda el ejemplo pero se podría hacer y podría haber una empresa ahora que ha subido tanto la luz pero claro cómo nos vamos a meter con los de la luz si todos los expresidentes son directivos están en los cursos de administración de las eléctricas pero una empresa eléctrica que evite esas cosas podría estar ya el otro día comentábamos que hay cooperativas y que hay que seguir apostando por la autogestión y todo eso pero por lo menos una empresa para competir con las otras que puedas elegir porque claro yo tenía un compañero que se pasaba de Bilbao a Santander o a Manesto cuando había más bancos y venía muy contento pero al cabo de los tres meses de estos cabrones también me hace lo mismo porque ahora me cobran por no sé qué claro es normal es que no puede subir de ellos quitando cuatro o cinco cajas que quedan por ahí como la de Ontinien y alguna caja rural y entonces el otro día veía yo y es cierto no es una locura que los compañeros creo que eran los de Correos o los de administración pública pedían bueno pues que la empresa Correos que tenga un banco es que ya lo tenía los que somos de cierta edad teníamos nuestra cartilla de la caja de ahorros la caja postal era una caja postal que dependía de Correos entonces tú ibas a la oficina de Correos que hay en todos los pueblos y sacabas tu dinero y era más complicado porque tenía que llamar por teléfono te apuntaba bolígrafo ahora que todo el mundo tiene su puesto de trabajo un ordenador con conexiones a un montón de archivos pues no sería complicado que te venda un sello pero que al mismo tiempo puedas sacar allí 500 euros para pagar la comida para lo que sea y que encima no tenga las comisiones que tenemos otros bancos porque eso es otro escándalo ahora nos están cobrando 15 o 20 euros o no sé cuánto hasta las cajas que antes las cajas parecía que era algo social las cajas de ahorros ahora no ahora también te cobran pero justamente porque no tienes dinero porque no tienes una nómina de más de 1800 o sea si tienes poco te cobran un dineral solo por tener la cuenta abierta para poder allí cobrar la pensión o lo que cobres o pagar el recibo de la luz eso es un abuso eso es una locura que se esté cobrando a la gente por tener allí su dinero y encima se ensañen con los que menos tienen vamos eso no se puede permitir y eso se podría hacer pues con una caja o con un banco público o social y el tema de correos pues es una cosa que no se debe descartar igual que ahora se dedican a a vender otro tipo de productos venden hasta papeletas de la 11 y cosas así y te ofrecen cuando vas a correos pues bueno que también hagan un banco postal como se tenía hace 30 o 40 años yo lo he vivido y bueno era una solución y además fomentar pues las cajas de ahorro darles posibilidades de que sigan subsistiendo no haberse las vendido ese también fue un negociazo que hicieron ahí los partidos políticos y los bancos cómo se fueron quedando con las cajas de todos los pueblos y de las comarcas cómo se las hundió porque se les hizo intervenir en el mercado de estos de riesgo se pusieron sueldos millonarios todos los directivos que había y al final hundieron las cajas cuando hasta entonces habían ido de puta madre y cada vez pues tenían más los recursos de la gente trabajadora que era los pobres no íbamos al banco Vizcaya al banco Valencia y tal íbamos los que tenían chavos ahí en el pueblo los pobres estábamos en la caja de ahorros donde estaba todo el mundo que te daban una toalla cuando llegaba el verano y eso pero por lo menos no te cobraban por tener allí tus 50.000 pesetas pero hemos cambiado muchísimo y todo eso hay que darle a la cuenta y un calendario a principios de año exactamente pide el calendario ahora que dices ¿cuánto dinero tiene? me enseño la cartilla usted no le pertenece de calendario si lo tenemos aquí de lástima y se llama la caja postal de ahorro claro y luego estaba también el Banco Exterior de España que al final hicieron un banco con los dos y luego se lo vendieron al Bilbao Vizcaya Argentaria que era hicieron a Argentaria con la caja postal y el Banco Exterior de España que era también un barco para un banco para patrocinar por las exportaciones y ahí los exportadores hacían negocios pero los beneficios se quedaban en el banco que era público pues eso desapareció al mismo tiempo hicieron a Argentaria y cuando ya iba a venir a Argentaria pues lo regalaron se lo vendieron por cuatro chavos al Bilbao Vizcaya y por eso tiene la otra bueno estaba pensando la CAM se la vendieron al Sabadell por un euro ¿no? bueno claro y el edificio del Banco de Valencia que es el más bonito de esa calle también lo compran por un euro los de Caixa que han hecho unos negocios redondos los bancos claro no el estado lástima no haber tenido un euro para comprarse una caja de ahorros en aquella época igual a ti no te lo dan a ti te van a poner 100.000 millones claro claro ay que cosas Tony no sé si vos sabes ir algo más a más de que se nane no la verdad es que no está está volviendo el final Tony sí estaba ven yo un titular ahora que aparece Levante digo el ministerio propone recargar de arena el saler y prolongar la gola de Puyol el ministerio podía anar pensant en no ampliar el port de Valencia entre otras cosas sí porque la arena ya veremos donde acaba puedes echar 100.000 toneladas con las obras que hacen luego se puede acabar en Cullera o en Andía vete todo a saber claro a favor acabem acabem esta tertulia no sé si teniu alguna alguna convocatoria o algo que recomandar a la gente para este estiu la semana que ve creo que ya concert zapatista a Madrid ¿no Antonio? sí antes que eso quería pues un poco recordar a la gente que porque sea verano no se acaba la vida ni la gente deja de tener problemas que los bomberos forestales de la Generalitat aquí en el país valenciano están haciendo huelgas y bueno su trabajo sabemos lo importante que es y las dificultades que tiene y siguen reivindicando no es por salarios y cosas de estas que también pero sobre todo por las condiciones los materiales los horarios es decir para que sea eficaz la prevención y el este de los incendios y la conservación de los bosques así que ánimo a los compañeros y nada pues solidaridad y luego sí lo que decía Manolo pues ya estamos preparando este el concierto que es el día 12 es para dar la bienvenida a los zapatistas que sabéis que están llegando y que se están moviendo por Europa vienen a a intercambiar experiencias con la gente de aquí con los de abajo con las luchas como decía es el día 12 de agosto es a partir de las 6 de la tarde es en Rivas hacia Madrid un polideportivo que hay allí que se llama como Pilar Bardem por cierto y van a actuar Boycott Jan Paranoia no sé si habrá algún grupo más y bueno la gente que quiera ir tiene que tramitarlo a través de la web y todo eso y el que no pueda seguirlo por YouTube en Rojo y Negro Televisión que lo va a transmitir como digo es las 6 de la tarde y luego ya para después aquí en Valencia el 11 de septiembre tampoco pasa nada no está tan lejos se va a presentar el bus Violeta que sabéis que es un autobús que ha donado la MT pero que la CGT y otros colectivos de mujeres están preparando para llevarlo ya al Sáhara para que las compañeras de allí puedan ir de un campamento a otro a estudiar o al médico a lo que tengan que ir entonces será el 11 de septiembre de 10 a 18 horas en la plaza va a haber un par de grafiteros y de pintores de estos del Sprite que lo van a decorar y habrá ya ambiente y tal así que animarse y apoyar esta iniciativa también y bueno de momento pues eso es lo que teníamos habrá alguna cosilla más pero ya como las páginas siguen abiertas ya os iremos informando por la web y por Twitter y por todas estas cosas así que nada pues ahí estamos pues finalicemos Toni el Estiu ¿cómo es presenta el parque? bueno de momento tranquilo calma chicha ya veré ya veré ya veré qué pasa pero vamos de momento tranquilo calma total calma y teniu ahí sí bueno pero madre mía está la cosa no y sobre todo ya no ya no tan bueno nosotros pues en el problema que teníamos que no sé cómo se resoldrán lo del tema de la cooperativa respecto al ayuntamiento y toda esa historia que es el conflicto fundamental que tenemos ahora pero mes en ya del problema del proyecto ¿no? de la coordinadora y eso lo que está claro es que a nivel social a nivel de la situación general del barrio está complicada está complicada el proceso que se ha comenzado y ya hace tiempo ¿no? de que alguna gente que se va del barrio y que está entrando cada vez en más empobrida y en más dificultad y que está bueno pues ese proceso está seguido y y y sobre todo hay sectores que se está que claramente están manifestando pues una situación complicada sobre todo la gente jove estoy pensando sobre todo en la gente jove que desde lo de la pandemia la verdad es que se los está utilizando muy como como archivo expiatorio yo creo que en este tema y en realidad son los sectores que están patiendo más las consecuencias de la de la pandemia no tan en lo físico pero decirlo de alguna forma que a lo mejor ahí es más la gente más mayor o la gente que ya tiene determinadas malaltías o lo que siga pero sí a nivel social ¿no? y eso que es en general que vale en general en concreto en un barrio como este pues se nota de la cámara hemos de acabar por cierto Steven pero así que un 6 de agosto va a fusilar a Ramón Azín lo tenía yo pendiente pero no lo he dicho sí es cierto a 85 años era asesinato en la etapa del cementerio de Huesca que voy a saber más de ahí que busque que busque por la charsa porque sí es un personaje importantísimo como artista y como persona comprometida además con un premio que hubo de lotería le dio dinero a Buñuel para hacer la película a las surdes era un tipo muy interesante entonces dit que da finalicemos así la tertulia de WI finalicemos este divendres de tertulia el último de la temporada Antonio Toni agafeu forces que en septiembre torneu nada nos ponemos a hacer el deporte y estaremos ahí y a entrenarnos en septiembre nos vemos venga una abraçada salud un abraçada a todos Antonio desde la SETZT y la TNU Libertaria al Margen y Toni Valero desde la coordinadora de colectivos del Parque Alcosa Salud fin la propera y como deíamos nosotros también anemos a aprofitar ya para acomiadarnos para acomiadar este espacio de entrevistas del llibre directo del día de WI y para acomiadar también esta temporada ¿no? ¿no? ¿no?